Bueno chicos, ya viendo la hora que es, toca cerrar, pero antes, la última mezcla, antes de despedirme. Va por todos los DJs que habéis venido esta tarde, Pasta, Santos y todo el público que habéis estado aquí, y por ti también. ¡Vamos! Esperemos que no salte la aguja. ¡Vamos! Esperemos que no salte la aguja. Esperemos que no salte la aguja. Esperemos que no salte la aguja. No salte la aguja. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí, la forma de dar las gracias a todos es con una canción Que lo dice todo Santos, sin ti nada esto es posible Va por ti cabrón Voy a llorar Oh my love La verdad que 18 años no se cumplen cada día Oh my God I will be happy If you rise, I see Everybody makes me feel so mean Feelings inside of me Thank you For every Saturday night Thank you for giving me the stuff Thank you For every condition of mine We always be here with you Faster hours Above all of my life With the problems Take care of me I'm in silence When it's what I can't understand I'm present to my brain With the Lord Avísame cuando se rompe la baleta Oiga, lo tengo por aquí ¿Cuál es? ¿Qué es? No se hagan que elita Está me quedando, ¿no? Ahora viene el mejor momento del cierre Aquí hay más abujas que en una mercería ¡Go! ¡Vamos!! ¡Vamos! 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 ¡CAMBIO! ¡Fuera, Fue, Fue! ¡Cierra, Fue! ¡Fue, Fue, Fue! ¡Fue, Fue. ¡CAMBIO! ¡Fue! ¡¿Dónde va? ¡A la barrio! ¡El último, santo! ¡Fue, carajo, a ella, tío! Que lo guapa se vayan a decir, ¡cierto! ¡Fue, carajo! ¡Fue, carajo! ¡Fue, carajo! ¡Sígui, gásate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casi es Javi! ¡Se ha captado a nadie! ¡Vamos a subir la cabina! ¡Venga! ¡Fato! 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 ¡Fato, Fato! Davilico! Davilico! ¡Venga! ¿Qué pasa aquí? ¡Todos los DJs! ¡Por favor! ¡El pasta y el santo! ¡Todos! ¡Calmис! ¡Para la posición! ¡Para su hijo! ¡Espera! ¡Lavilico! ¡Dale! ¡Vale! ¡Venga coño! Venga, venga... ¡Venga! Ya, ya está, ya está, tío, qué calor hay aquí. ¡Hala! Gracias. Con el sudor, daos por bautizados todos. Con el sudor. ¿Qué? Esto lo he hecho. Hola. ¿A dónde? Ah, todos, sí. Poneros todos por ahí. Muchachos, ¿cómo te vas a ir? A buena hora me dicen que nos pongan. Poneros todos ahí al ajo. Poneros todos. Entre columna y columna. Yo os pediría, por favor, que me diráis. Me diráis. Yo no quería ir ahora. No, no, yo tenía que ver. Y no tanto calor de aquí. Ya me dejo el por favor. ¡Esto! 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 Yo creo que voy peor que tú, pero como que me lo dices así, mi coeficiente me hace decir, chaval, espaléate… ¿Me permitís? Espaléate. 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 Bueno, antes de irnos, por favor, todos los que estáis aquí, poneros entre columna y columna para una foto. Vamos, va. Que tengamos el recuerdo, va. ¡Esto! черemiopada, ves para arriba y 어쨌든, son diez segundos. ¡Esto! ¿Esto! Nosotros nos ponemos en un poco más – —Tú también, tú también, todas. Vale tío, déjame recoger, me quiero a mi casa. Me tenéis c mileage… —Me gusta, va! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Dios, qué feo es el del medio! ¡Hostia! ¡Si no se verá! ¡Si no se verá! ¡Ande! ¿Has visto la rápida recogida? Sí, qué suerte. La tiene recogida desde que ha llegado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este era el primero. Yo me movía en la segunda y ya no me hacía. Es psicología. Es un intervío, es un intervío. Ya lo haremos. ¿No estás grabando? Toma. Voy a recoger todo. Bueno, esto sigue grabando. Aquí lo vamos a despedir. Bueno, un placer, eh. Besos a todos y a todas. ¡Algo! ¡Arrotame!